Ahí será el lloro y el crujir de dientes porque las estrellas se conmoverán Levántate y vela, no estés tan confiado Porque Jesucristo muy pronto vendrá Porque si tú velas me estás preparando para ir con Cristo a la eternidad No pienses que darte aquí al sufrimiento Porque el mundo entero se lamentará Ahí será el lloro y el crujir de dientes porque las estrellas se conmoverán Si llegó la hora del rato glorioso Que Jesucristo lo profetizó Los ángeles cantan con Cristo y del aire Están preparando un reino eterno Levanta tus ojos hacia el oriente Suenan los clarines y dan la señal El sol se oscurece y la tierra tiembla Porque ya se acerca el juicio final El sol se oscurece y la tierra tiembla Porque ya se acerca el juicio final Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por las pruebas que vienen a mí Porque puedo creer así Y amarte más Gracias Señor Gracias Señor Señor Porque al estar en dificultad Puedo ver mi necesidad Y acercarme a ti Muchas veces no veo la razón Porque me viene aflicción Más de que tú Lo has permitido Para mi bien Gracias Señor Y te doy las gracias Oh Señor Y Dios de todo corazón Descanso en tu fidelidad Y tu gran amor Gracias Señor Gracias Señor Porque a pesar de los problemas Y las dificultades Que en nuestra vida se presentan Tus misericordias son nuevas Cada tiempo Gracias Señor Gracias Señor Y te doy las gracias Gracias Señor Gracias Señor Mi Dios de todo corazón Descanso en tu fidelidad Y tu gran amor Muchas veces no veo la razón Porque me viene aflicción Más de que tú Lo has permitido Para mí Para mí Más de que tú Y te doy las gracias Gracias Señor Mi Dios de todo corazón Mi Dios de todo corazón Descanso en tu Fidelidad Y tu gran amor 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 Viajando voy para aquel hogar Jamás he de volver, jamás he de volver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vivé mi rey ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vivé mi rey Es angosto el camino que Dios nos marcó Para poder llegar, para poder llegar Es angosto el camino que Dios nos marcó Para poder llegar, para poder llegar ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vivé mi rey ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vivé mi rey Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal 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 Con grande el amor de Dios Que cubre toda la tierra Lo quiera está su justicia Su amor está donde quiera Ayuda al necesitado y al enfermo da victoria Y aquel que no le conoce Le está brindando su gloria Yo vi descender a Cristo En una nube Tan fuerte su resplandor Y ahí me detuve Quise mirar su rostro Pero no pude Y ahí desperté llorando De un sueño que tuve Si quieres ir a la gloria Tendrás que ser apartado Y demostrarle a mi Cristo Lo mucho que has trabajado Y cuando se pase lista No te vayas a ir a un lado Y pierdas en un instante Lo mucho que has trabajado Yo vi descender a Cristo Yo vi descender a Cristo En una nube Tan fuerte su resplandor Que ahí me detuve Quise mirar su rostro Quise mirar su rostro Pero no pude Y ahí desperté llorando De un sueño que tuve Y ahí desperté llorando De un sueño que tuve Mal como soy Señor Sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que el corazón Te rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume yo quiero ser Señor Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que el corazón Te rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume yo quiero ser Señor Viene a mi mente fatal recuerdo de aquellos días Cuando mi vida pagaba lejos de mi Señor Muchos engaños y sin sabores, falsa alegría Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora soy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios pagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Y sé que reinaré con Él Al fin de esta dispersación De cuántas cosas se priva el hombre que no ha entendido Que nunca ha oído Que nunca ha oído lo que concierne a la salvación Pero no, entreguen así Más cuando todos al Evangelio Del Evangelio ja hemos creído Música Entonces Cristo nos proporciona la salvación Ahora soy feliz con él Y no deseo regresar Los años que sin Dios pagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Y sé que reinaré con él Al fin de esta dispensación Y sé que reinaré con él Al fin de esta dispensación Y sé que reinaré con él Me haces falta Como el aire que respiro Me haces falta Como el agua en el desierto Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi vida La razón de mi amor Guárdame sin caída Mi Jesús por favor La razón de mi amor Guárdame sin caída Mi Jesús por favor Mi Jesús por favor Me haces falta Me haces falta Me haces falta Como el agua en el desierto Yo no puedo vivir sin caída Yo no puedo vivir sin caída Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi existir Yo no puedo vivir sin ti Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi vida La razón de mi vida La razón de mi amor Guárdame sin caída Mi Jesús por favor La razón de mi vida La razón de mi amor Guárdame sin caída Guárdame sin caída Mi Jesús por favor Mi Jesús por favor Guárdame sin caída 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 Me lavó mi ser, y ahora ya no puedo caminar sin él. Y ahora ya no puedo caminar sin él. Del pasado triste, yo ya me olvidé. Tú mi amigo que andas por el mundo buscando la paz, y no has podido encontrarla. Déjame decirte que Cristo es la paz para tu alma. Ven a él. Nunca olvidaré ese día en que él cambió mi vida. Y me transformó, encontré un agua, me lavó mi ser. Y ahora ya no puedo caminar sin él. Y ahora ya no puedo, yo volver atrás del pasado triste. Yo ya me olvidé del pasado triste. Yo ya me olvidé. Así, aunque no puedo caminar sin él. Y ya me olvidé del pasado triste. Y ya me olvidé del pasado triste. Y ahora ya no puedo caminar sin él. Gracias por ver el video.